Hola, voy enviando los enlaces Vale, pues ya estaría Vamos a dar un par de minutos y empezamos cuando se vaya uniendo la gente En cualquier caso no esperaré mucho 30 segundos más Los que estén viendo al Barça y Atlético que se unan más tarde Si eso en cualquier caso queda grabado Bueno, vamos a ir empezando Hola a todas Gracias por estar en esta cuarta sesión Ya vamos acabando del taller conceptos de la teoría marxista Hoy el tema es alienación y revolución No como temas separados Sino como intento de responder a la pregunta ¿Qué tiene el tema de la alienación que decirnos Sobre la cuestión de la revolución? Para ello, bueno, vamos a tratar el tema Desde una perspectiva más bien amplia Abordando a diversos autores y como diversos autores lo trataron Y sobre todo qué rol juega en la obra de Marx Así que sin esperar más Voy a empezar Con un poco la historia del término alienación Que es un término que comienza a cobrar popularidad en el siglo XVIII Lo cual no es casual porque coincide precisamente con el despliegue del capitalismo Y lo que Marx y Engels llamaron el manifiesto comunista La disolución de todos los lazos feudales idílicos De los vínculos tradicionales En los que las sociedades europeas habían vivido durante literalmente siglos De una forma u otra Es el poder disolvente del dinero Posteriormente de la industria El que irá disolviendo estos vínculos Forzando, por ejemplo, a muchos proletarios A un éxodo hacia las ciudades Etcétera Esta ruptura de los vínculos tradicionales Llevó consigo una transformación de los roles sociales Y la creación de la sociedad civil Algo que no existía Una serie de individuos Prácticamente atomizados Atados no ya por relaciones de dependencia personal Como solía ser O por relaciones de dependencia familiar Imaginémonos, personales Entonces las características de Nuevo Mundo Son la mecanización, atomización La transformación de las costumbres Y la transformación del mercado y el dinero En nuevos nexos sociales Insisto Por contraposición a los vínculos más tradicionales Atados precisamente a la tradición A la religión A las costumbres A la dependencia directa Lazos familiares Etcétera Esto crea una creciente sensación En parte de la inteligencia europea Bueno y en parte de No imaginamos perfectamente De muchos de esos trabajadores Aunque ellos no podrían Escribir Una serie de incapacidad Para reconciliarse con el propio mundo O de reconocerse en el propio mundo Esa sensación de que nos han quitado algo Que no comprendemos ese nuevo mundo En el que nos hemos sido arrojados Que ese mundo no es nuestro Que ese mundo se siente como algo extraño Entonces se invita a crear la sensación De que se ha destruido Una cierta unidad originaria Que es a lo que acaba la referencia Al término alienación o enajenación De hecho en castellano Voy a usar todo el rato Alienación Pero quizás sería más correcto Dar de enajenación Técnicamente en el derecho Enajenar es vender o ceder La propiedad de algo U otros derechos sobre algo Y un sentido más coloquial Estar enajenado también Es estar fuera de sí Algo enajenado es haber Entregado o perdido algo ¿No? Bien La alienación o enajenación Será un tema fundamental En la literatura romántica A finales del siglo XVIII Y principalmente en Alemania En que precisamente Esta sensación De la destrucción De la unidad originaria Da lugar A diversos tipos De reflexiones Sobre Una plenitud Que se habría perdido Una edad de oro Que se habría perdido Que estaría lejos Y a la que mirar Con nostalgia y melancolía En un mundo En que crecientemente No podremos reconocernos Esta unidad de oro Podría identificarse Con el feudalismo O muy habitualmente Con la antigua Grecia Concebida como infancia De la humanidad O con esta nostalgia De una cierta unidad mítica Con la naturaleza ¿No? Entonces los románticos Por ejemplo Celebran la experiencia Incontaminada del niño O la infancia perdida Frente a la vida corrupta Del adulto De su socialización Etcétera Y nos llaman a volver A esa edad de oro O patria perdida ¿No? Que podría ser Pues eso La unidad con la naturaleza La infancia Incluso casi metafóricamente El vientre materno Entonces Para los nostálgicos El mismo intelecto El conocimiento El conocimiento divide A través del juicio Según la tradición Del idealismo alemán Desde Kant ¿No? El juicio Conecta un sujeto Y predicado Pero también divide En ese mismo acto Y entonces Para los románticos Por ejemplo En este caso Holderlin tiene páginas Sobre esto Pero también Novalis Y Schelling El mismo intelecto Desbaratería La unidad Del ser Al separar Y reunir Sujeto Y predicado Bien Entonces Básicamente sería Identificación De muchos Diversos Mecanismos Que nos Enajenan Entonces Se entiende Que esa comunión Con la naturaleza O el ser Es corrompida Por la sociedad La historia Y por el paso A la edad adulta Por la razón Y se escriben Elegidas A un estado El lapsario A una plenitud Previa Presuntamente perdida ¿Cuál es el punto Crítico Que hay que hacer Aquí? Que es un punto Que en esta frase Que tenéis Insisto En que es importante Tener el powerpoint Delante Porque si no Estos temas Igual Se nos van Aquí Tenemos esta frase De Slavok Zizek O Slavok Zizek Siempre que leamos Una descripción De cómo una unidad Originaria Se corrompe Y divide Deberíamos recordar Que estamos tratando Con una fantasía Ideológica Retroactiva Que oculta El hecho De la que Unidad original Nunca existió Que es una proyección Retroactiva Generada por el proceso De división O sea Esta plenitud perdida Es falsa Es una ilusión Es ideología Nunca hubo Una unión mística Entre el hombre Y la naturaleza Eso es un mito Sin embargo Esos mitos Son provocados Por la sensación De división O por las transformaciones Sociales radicales Que vive la sociedad Pensad en un término Muy coloquial Seguro que habéis oído Alguien Hablar con nostalgia Del pasado Y cuando Si le conocíais Por entonces Decías Joder Pero si era Si era una mierda Ese pasado Del que estás hablando También De que estás hablando Como algo maravilloso Pues esto Se da también A una escala Más amplia Y social Entonces Tener este punto En mente Es fundamental Precisamente por hecho En Hegel Encontramos Un concepto De alienación Que no hace referencia A una unidad originaria O sea Ya el Hegel maduro Aunque el joven Hegel Si habla de la De Grecia La infancia De la humanidad Con una cierta nostalgia Hegel Hegel De alguna manera Se convierte En Hegel Al acabar Con ese tipo De fantasías Entonces Para Hegel Esencialmente La alienación Es la incapacidad De reconocerse En el propio mundo En nuestras relaciones Con los otros En nuestras normas Instituciones Las relaciones sociales Que nos aparecen Como algo externo Esto se ve muy bien En un pasaje Muy importante De la Fenomenología Del espíritu Que es la famosa Dialéctica Del amo Y el esclavo Como este Es un punto Muy importante De la filosofía Quiero detenerme Un poco En él La dialéctica Del amo Y el esclavo Surge de Lo que Hegel Llama el encuentro De dos Autoconciencias Vamos a entender De dos individuos Pero Un ser autoconsciente Es aquel Que es Consciente de sí mismo Siempre que está Haciendo algo Cuando Yo cocino Un espaguetis Sé que estoy Cocinando unos espaguetis Al mismo tiempo Que lo hago Son una y la misma cosa Entonces La autoconciencia Siempre tiene una dimensión Normativa Ligada a normas Porque cuando hacemos algo Siempre lo hacemos Por una razón Si alguien nos preguntara ¿Por qué estás haciendo esto? No diríamos Porque sí Siempre podríamos Bueno, igual Responderíamos Porque sí Pero nosotros sabríamos Que no estamos haciendo Simplemente porque sí Sino por un motivo Porque debo alimentarme Porque estos eran los Ingenieros que tenía Porque me gustan Etcétera Etcétera El primer impulso El primer impulso Es lo que él llama Literalmente Matar al otro Cuando se refiere Por matar al otro Se refiere a Imponer Absolutamente Nuestras concepciones De lo que debe ser De lo que debe hacerse Y pensarse Entonces Es importante Es importante entender Es importante entender Esto de forma Un poco metafórica Siempre podéis pensar Entonces Al amo La naturaleza El trabajo Como actividad El esclavo Acaba matando al amo Porque adquiere Una cierta independencia Entonces Lo que vemos aquí Es que podría ser La alienación La incapacidad De reconocernos En nuestras relaciones Con los otros Bien Para Feuerbach Que es un filósofo Posthegeliano Que tendrá mucha Influencia en Marx La alienación Es principalmente La alienación religiosa Ya hablamos brevemente De esto En la anterior sesión Para Feuerbach La religión Es esencialmente Una inversión Entre sujeto Y predicado En que el creador O sea El ser humano Que crea a Dios Aparece como Lo creado Por Dios Entonces Feuerbach Parte de un análisis De lo que es La conciencia Para poder explicar Que exactamente Lo que el ser Humano Proyecta en Dios Para Feuerbach Conciencia Para tradición Del idealismo alemán De la que viene Feuerbach Conciencia No es simplemente Nuestra conciencia Como individuos particulares Conciencia es conocimiento Entonces Lo que tiene La peculiaridad Del conocimiento O de la conciencia Así entendida Como conocimiento Es que es En un cierto sentido Infinita No tiene un límite externo Porque Es decirlo Es ella misma A través De su otro Esto Queda muy raro Así explicado Pero es ella misma A través del objeto Entonces No hay nada En lo que la conciencia La conciencia es trascendencia Porque siempre puede ir más allá Siempre puede conocer Otras Otras cuestiones Esta vez No sé si se entiende Muy bien Voy a intentar explicarlo mejor Entonces La conciencia No tiene una esencia Propiamente Porque su esencia Relacionarse con lo que no es ella Y reconocerse lo que no es ella En cualquier objeto Que conozca Por eso No tiene un contrario Un opuesto No tiene límites Porque es ella Yendo más allá De sí misma Entonces Su característica esencial Es ser lo que no es O reconocerse a sí misma En cada objeto En un conocimiento Del libro que tengo delante De la piedra De mis relaciones con otros Etcétera En última instancia Por eso es infinita No tiene nada Que la limite externamente No Porque no puede haber Una cosa Que sea Incognoscible Por principio Algo incognoscible Por principio Es un concepto contradictorio Porque ¿Cómo sabes Que algo es incognoscible Por principio? Tienes que conocerlo Un poco Para poder afirmar eso Entonces es un concepto Que se destruye A sí mismo Entonces La característica esencial De la conciencia Es ser Trascendencia Es ser infinita Y por tanto ser contradictoria Porque es Lo que no es Es a través De su otro De su objeto Y por eso escapa Su esencia Escapa a cualquier Limitación Externa Es este tipo De relación De infinitud De algo Que no está limitado Lo que los seres humanos Proyectan en Dios Entonces Es De la Esta conciencia Para Feuerbach Es parte De la actividad Sensible Humana De nuestras relaciones Entre nosotros Y con la naturaleza Y que acabamos Proyectando En un Dios Bien Vamos ahora Esta parte ha sido Sin duda La más abstracta De todo lo que vamos a hablar Hasta ahora Pero nos vale Y quizá Y desde luego La más difícil Pero nos vale Para abordar Aquello que Marx Intentará Y cómo Marx Cambiará El concepto De alienación El concepto De alienación Aparece Por primera vez En la obra de Marx De forma clara En los llamados Manuscritos de París O manuscritos Económico-filosóficos De 1844 Que contiene Su primera confrontación Con la economía política Marx estaba exiliado En París Y comienza a leer Las obras de Adam Smith Y David Ricardo En estos manuscritos Se encuentra Muy poderosamente La influencia De Feuerbach Aunque transformada A través de los conceptos De ser genérico Y esencia humana Que iremos explicando Y también hay una crítica De De Bueno Los manuscritos Son Este libro que tengo aquí En una edición Un poco extraña Creo que la edición En castellano Al menos la de Alianza Está Sin Sin reeditar Bueno Eso es Vale Entonces Uno de los cantos clave De los manuscritos Es un concepto Que irá reapareciendo Durante la exposición Es el de ser genérico No voy a pronunciarlo En alemán Porque no sé Cómo se pronuncia Pero Empieza por Katum Bien Ser genérico Implica que el ser humano Es una cierta forma de vida Y que es una forma de vida Universal En el sentido De que no está atada Ni a un ecosistema concreto Lo que es Un hecho evidente Ni a una relación A sociales específicas Lo que es otro hecho evidente Vistas Otra relación histórica Entonces Un ser genérico Es uno que no está atado A ningún contenido concreto En ese sentido Es un ser universal Aquel que puede Superar en principio Toda determinación O característica específica No estamos atados Por ejemplo Al modo de producción feudal Ni al esclavista Ni en última instancia Al capitalista No puedes El ser genérico No es una cosa Que esté flotando Por tanto No puedes Escapar a la determinación Como tal Tiene que comer Tiene que relacionarse De una cierta manera Pero sí Hay determinaciones Concretas Bien Entonces Lo que se hace posible La idea de ser un ser genérico Es superar Toda determinación Restrictiva Restrictiva Serían El ciudadano privado Y separado de otros Como propietario privado O sea Superar la propiedad privada La clase Sería lo mismo El género La raza La etnia La nación Etcétera Etcétera Un ser genérico Es aquel que puede superar Toda determinación Que restrinja Su universalidad La universalidad de lo humano O su determinabilidad universal ¿No? El hecho de siempre Tiene que determinarse Pero nada dicta No hay ninguna ley No hay ningún Dios Que dicte Cómo tiene que hacerlo No está escrito En ninguna parte Entonces Para Marx En los manuscritos El comunismo Es precisamente La conquista De esta universalidad De lo humano Que superando Su confinamiento Al rol de propietario Privado Y todas las diferentes Y todo lo que ello implica ¿No? Todas las diferentes Determinaciones Restrictivas Que implica ser Un propietario privado En términos De nuevo De raza Género Clase Etcétera Entonces Esta universalidad Del ser genérico Es concreta Porque no es Algo que suceda A pesar De cada humano Particular Sino en y a través De cada humano Particular Y nuestras capacidades De transformación Vamos mínimamente Con la crítica De Hegel En los manuscritos No quiero Detenerme en esto Ni elaborarlo Mucho Pero Esto es una cosa Que me pasó Ray Brasier Que no está publicada Y quería tenerlo aquí Para que Quien le interese Pues le dé una vuelta Porque me parece Un resumen Muy bueno Pero en última instancia Que nadie se lie Porque es Es complejo Voy a leer Simplemente El resumen De Brasier En cinco puntos De la crítica Que en el último capítulo De los manuscritos Marx haría A Hegel Primer punto Hegel Hace de la vida humana La expresión De la autoconciencia Cuando en realidad La autoconciencia Es la expresión De la vida humana Las relaciones sociales De producción Segundo punto El ser real Es objetivo Solo un ser objetivo Puede objetificarse A sí mismo El ser ideal Es objetivo Y la objetificación De un ser ideal Solo puede dar lugar A otro ser ideal Tercer punto La subjetividad De un ser objetivo Produce un objeto real La subjetividad De la conciencia Postula O pone Su idea de objeto Hegel sustituye El acto mental De postulación Subjetiva Por la actividad real De la producción objetiva Insisto Que nadie se sienta Alienado Por la complejidad De esto Queda ahí escrito Y ya está Cuarto Al reducir la vida humana A la autoconciencia Hegel reduce el ser Al conocer Sería la crítica Al idealismo Quinto No es el trabajo Del espíritu Que crea la humanidad Sino el trabajo De la humanidad El que crea el espíritu La vida humana No es un producto Del espíritu El espíritu Es un producto De la vida humana Vale ¿Qué pasa ahora En la obra de Marx? Es decir Ya dejamos Dejamos esta Esta parte atrás Y vamos con el resto De la exposición Que insisto Va a ser más clara De lo que ha venido Hasta ahora Que es un poco denso Y requiere Pues eso Quizá demasiada Atención En la sexta tesis Sobre Feuerbach Que Marx escribió Después de los manuscritos Marx dice Que la esencia humana Es en realidad El conjunto De las relaciones sociales Entonces Parece Romper Con la idea De esencia humana Tal como parecían De los manuscritos Y de hecho En su obra Posterior Hasta su muerte Tanto los conceptos De esencia humana Y el ser genérico Desaparecen de la vista No son mencionados Explícitamente Entonces Esto se hace interesante Porque conecta Con la extraña historia Que tienen los manuscritos De París Como libro Si se llaman manuscritos Es precisamente Porque Marx Nunca los publicó En vida Los manuscritos No fueron publicados Hasta 1932 Que Prácticamente 10 20 30 Prácticamente 39 años Después de la muerte De Marx Por David Yerrazanov Un intelectual soviético En Moscú Los manuscritos Interesaron muchísimo A una generación De pensadores marxistas Que estaban hartos De una lectura Economicista Y casi Positivista De Marx Porque los manuscritos Descubrían a un Marx Diferente Más humanista Más filósofo Más incluso romántico Cuyos vínculos Con la filosofía alemana Eran más claros Y esto se ve muy bien En una obra Que escribió Marcuse De la que vamos a hablar Los fundamentos De materialismo histórico Que fue una reseña Básicamente De los manuscritos Bien La aparición Del concepto De alienación Dentro del Vocabulario marxista Se dio en un clima Intelectual propicio Un clima intelectual Los años 20 y 30 Marcado por grandes Transformaciones sociales Y políticas El desarrollo frenético Del capitalismo En los últimos 50 años Especialmente en Alemania Que había dado lugar A la guerra imperialista Luego El creciente auge Del fascismo Etcétera De hecho En 1923 Lukács George Lukács Había publicado Historia de Conciencia de Clase Donde aparecía el término Reificación Que tiene mucho que ver Con el concepto De alienación Y también Un Que luego sería Fascista Y miembro del partido nazi Rector Nazi De la Universidad de Friburgo Y un puto nazi En última instancia Martin Heidegger Utilizaría También el concepto De alienación Aunque de una forma Muy diferente a la de Marx En ser y tiempo No voy a explicar Qué significa Heidegger Aurestein Entonces Este tipo de recuperación Del concepto de alienación En Marx Sirvió para crear Una corriente Que se llamó Marxismo humanista Centrado En este tipo De De temas El marxismo humanista Es tremendamente Problemático Y Años después Se convirtió en objeto De una polémica Que por lo tanto De una polémica Que envolvía La historia De los Manuscritos Que enfrentó Al marxismo humanista Versus el antihumanismo De Althusser Althusser Quiere separar Muy claramente A un Marx joven Que sería un filósofo Todavía atado A un humanismo Que sería demasiado Filosófico Y estaría aprendido De una idea Muy dudosa De esencia humana Ya hablaremos Porque esta idea Es dudosa Althusser Quiere separar O Althusser Quiere separar Este Marx joven Del Marx maduro Que sería científico Y antihumanista Bien Althusser A pesar de sus muchos errores Que no voy a Pero en última instancia El estructuralismo De Althusser Que entiende Los Cárdenas de los individuos Como estampados Por una función De las estructuras Es Antimarxista Que el marxismo Entiende Que la relación Entre estructuras Y agencia Es Dialéctica O un proceso Condicionado Y condicionante Determinado Y determinante Bla 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 En última instancia Bueno da igual ¿Cuál es el problema Central de la noción De alienación De cualquier uso De la noción De alienación Que si yo digo Que algo está alienado Parece que estoy Tengo que presuponer O aparentemente Tengo que presuponer Una identidad Previa A la enajenación Una supuesta plenitud Previa a la enajenación ¿Y qué podría ser esto En el caso de lo humano? O sea tendríamos Que estar apelando A un elemento Previo A ciertas relaciones Estudiales específicas Pero ¿Cómo de previo sería? O sea estaría ¿Dónde está ese elemento? ¿De dónde surge? ¿Cómo podemos conocerlo? Sería un elemento No mediado En teoría Por esas relaciones Y en ese caso ¿De dónde sale? Esto se ve muy bien En el problema de Marcuse El problema que tiene El intento de Marcuse De reivindicar al joven Marx Entonces El problema Este problema de Marcuse Es el intento El problema que tendría Todo intento De apelar A la esencia humana Para criticar el capitalismo Y en última instancia Es el problema Del dogmatismo O sea A partir de Kant Dogmático En filosofía O en cualquier área Del conocimiento Es aquel Enunciado Que es incapaz De responder a la pregunta ¿Cómo lo sabes? Entonces ¿Cómo sabes ¿Qué es la esencia humana? ¿Dónde reside? ¿Cómo sabes? ¿Cómo puedes determinar Qué es lo que es? Más allá De los seres humanos reales Actuando en diferentes Contextos ¿De dónde te viene Ese conocimiento? ¿De una intuición? Entonces Como Marcuse es consciente De este problema Dice bien Hay que historizar La noción De esencia ¿No? Entenderla como algo histórico Pero claro Esto da lugar A una contradicción Si Historizamos Completamente La noción de esencia Se disuelve El conjunto De relaciones sociales No deja ningún resto O latencia No deja nada latente No deja nada más allá Por lo que no puede utilizarse Como elemento privilegiado Para la crítica del capitalismo No No puedo apelar A ninguna esencia Que estaría más allá De lo que está sucediendo De las relaciones Concretas Entre seres humanos Ahora mismo Bajo el modelo de producción capitalista Porque no sé ¿De dónde coño podría residir? Si he historizado Plenamente la agencia Y entiendo que no existe Más allá De nuestras relaciones históricas Sociales concretas Entonces Esta es la vía que toma Marx Evidentemente Si no historizamos Completamente la esencia Si conseguimos Que quede un resto Podemos usarla Para juzgar el capitalismo Como ese Desde ese parámetro ¿No? Si por ejemplo Podemos decir Conozco De alguna manera Que hay una serie De necesidades humanas Que puedo delimitar Transhistóricas Por ejemplo El ser humano Es esencialmente Cooperativo Y esencialmente Comunista Por lo tanto Entonces En este caso Sí podríamos utilizarlo Para Para criticar El capitalismo Pero al precio De que hemos resucitado La trascendencia O sea Pues vuelto a hablar De la esencia Como algo que estaría Más allá Y en última instancia No queda claro Cómo podríamos conocerlo O sea Esto sería un problema Del dogmatismo O el esencialismo La esencia Sería un elemento No mediado Cuyo Origen Es absolutamente Misterioso Y no podríamos Explicar Esta apelación Entonces Habíamos tenido que apelar A un elemento Supuestamente no mediado Que de nuevo No se sabe Ni de dónde viene Ni cómo podemos conocer Ni nada Este es por un problema Parecido al de Lukács En 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 el En historia Conciencia de clase Lukács habla del Alma Del proletariado Como aquello que resistiría A la reificación Generalizada O la cosificación Generalizada De nuestras relaciones Reificación Puede entenderse Muy grosso modo Como Cosificación Una cosificación Que nos impediría Entender Cómo el mundo Capitalista Es en realidad Producto de nuestra actividad Haría que pareciera Algo natural Que existe por sí mismo Pero claro Este alma Vuelve a ser Una cosa Extremadamente misteriosa Vuelve a parecer Que es un elemento De alguna manera Incontaminado O no mediado Pero ahora Se responde la pregunta ¿Qué coño Es el alma? ¿No? En última instancia Lo que haría Lukács O Lukács Estaría transponiendo Al proletariado Ciertos elementos Románticos Por ejemplo La idea De un Yo Incontaminado Que sería Se enfrentaría No estaría manchado Por un mundo Corrupto Un mundo De la industrialización Etcétera Esto es Extremadamente problemático El problema general De estos usos Del término alienación Es que parten De una comprensión Unilateral De algo Que ya hemos estado Explicando Y intentado explicar A servidores anteriores Que es la categoría De mediación Si se corta El vínculo Entre mediación Y contradicción O sea Que las relaciones Sociales capitalistas Son contradictorias En sí mismas Por ejemplo Las potencias Revolucionarias O la posibilidad De transformarlas Pasan a buscarse En un elemento No mediado Un elemento Que no estaría manchado De esas mediaciones Que estaría En teoría Más allá Y por eso Se recurre A conceptos De índole Extremadamente dudosa Como el alma La esencia Y dices ¿De dónde coño De dónde coño salen? Eso sería Bien En última instancia Una recaída En el dogmatismo Porque entiende La mediación Como algo monolítico Como algo unilateral Como algo que solo Puede ser A Entonces Si A es malo B tendría que estar Más allá de A B En cuanto a posibilidades De transformación Ese más allá Que ya os digo Es algo muy extraño El alma Dios sabe Qué es eso Entonces Sociedad de historia Esto es una frase de Adorno Pero bueno Esencialmente Una idea De Marx Y Son otros nombres Para la mediación Son Tanto la sociedad Como la historia Son el nombre Para La transformación De nuestras relaciones En el tiempo Y cómo nuestras relaciones Están en ciertas formas Si no se entiende La contradicción Las tendencias Contradictorias Inscritas a las formas Sociales existentes Se acaba apelando A un elemento Externo A la fantasía De un más allá De algo que estaría Por insistir mucho En esta idea No mediado Incontaminado Bla 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 Es En última instancia Una fantasía Bien Sin embargo ¿Por qué es importante La alienación? En ese sentido Es importante recordar Una crítica habitual A Marx Por pensadores Más o menos En general Derechistas O pensadores De corte empirista Que no ven Qué hay de materialista En la afirmación De que la sociedad Sin clases Es posible Si la existencia De clases Es un hecho Y un hecho Realmente viejo Y Se pregunta Por tanto Por qué hablar De alienación ¿Qué sentido Tiene hablar De alienación? Si no presuponemos Esa plenitud previa Si no podemos decir Ah bien Estamos alienados Porque el feudalismo Estaba de puta madre Y ahora nos han quitado algo Claro Marx no tiene nostalgia Al feudalismo Entonces ¿Qué es lo que se aliena Exactamente? Entonces Si De esta perspectiva Marx habría recaído En el esencialismo Por ejemplo Habría identificado La esencia humana Con el trabajo Y diría Pues el capitalismo No es adecuado A esta esencia humana Que yo conozco Porque En última instancia Porque soy muy listo Entonces Lo fundamental Es que para explicar Por qué Puede superarse El capitalismo Para Marx Tenemos que explicar Qué es exactamente Lo que se aliena En las relaciones Sociales capitalistas Y de esta manera La pregunta Por la alienación Es la pregunta De dónde Emergen Para Marx Las potencias Revolucionarias Del proletariado Bien Entonces Este tipo De De interpretación Que me gustaría Poner sobre la mesa El concepto de alienación Requiere leer Los manuscritos De otra forma Lo que no implica Reivindicar al Marx Joven frente al Marx Maduro Eso sería Un error De todo En mi juicio La crítica de la economía política Es la obra del Marx Maduro Que es el punto álgido De Marx como pensador Y como revolucionario No tiene sentido Intentar Librarnos De ese Marx Maduro Y reivindicar Al Marx Joven Sin embargo Puede Ayudarnos A clarificar Cierto Algunos de los presupuestos De la obra Del Marx Maduro Siguiendo Esa frase Antievolucionista Tenemos que poder Leer Desde el capital O sea Desde la obra Del Marx Maduro Qué es lo que conducía A ella Esto es Historizar a Marx Historizar a Marx O historizar cualquier cosa No es Desplegar El presente Desde el pasado Sino al revés El pasado Desde el presente Ver Y ver lo que en el pasado Conduce al presente Desde la perspectiva del presente Ilumina Ambos Este es el sentido De la frase famosa de Marx De que la anatomía del hombre Es la clave De la anatomía del mono Bien O sea Hacer otra lectura De los manuscritos Es hacer una lectura Que no caiga En el esencialismo Que hemos criticado En Marcuse En esa apelación A una esencia Que estaría más allá A un elemento no mediado Etcétera Etcétera O sea Un elemento Que no sea metafísica Que no apele O trascendente Que no apele A algo extremadamente dudoso Bien Aquí he puesto Cuatro formas De que la alienación Toma en los manuscritos No Eso vale Vale con leerlo Porque en última instancia Para Marx Todas esas formas De alienación Con respecto a los productos De nuestro trabajo Con respecto a nuestra propia actividad Con respecto a nuestro ser genérico Y a otros seres humanos Provienen de alienación Del trabajo Y esto es fundamental Esto es lo que hace De su teoría Algo históricamente específico Marx dice Que la propiedad privada Esto es algo bastante Contraintuitivo La propiedad privada Dice los manuscritos Es el producto El resultado La consecuencia necesaria De alienación del trabajo Las leyes de la economía política También serían Las leyes El trabajo enajenado Y el dinero Es el poder enajenado De la humanidad O sea La idea de que La característica Fundacional Y central del capitalismo Es la alienación del trabajo Ya está En Marx joven Entonces Ahora cito a Marx Aunque la propiedad privada Aparece como fundamento Como causa Del trabajo imaginado Enajenado Es más bien Una consecuencia Del mismo Del mismo modo Que los dioses No son originariamente La causa Sino el efecto De la confusión Del entendimiento humano Esta relación Se transforma después En una interacción recíproca Que la propiedad privada Sigue obligando A producir trabajo enajenado Entonces Partir de la alienación Del trabajo Como hace Marx Es partir de una relación social Y por tanto Una crítica Del fetichismo No parte de la propiedad privada Como algo dado Natural Como hace la economía política Sino que dice ¿Qué relaciones Dan lugar a la propiedad privada? Y la respuesta es La enajenación Del trabajo En la forma En que Marx Concibe esto En esta etapa de su vida Se nota la alienación La influencia de Feuerbach ¿No? Entonces La alienación Constituiría en un doble movimiento En que el sujeto Para Feuerbach El sujeto El hombre Crea un objeto Dios Pero se da una inversión En la que el hombre Acaba siendo un objeto Subyugado A el sujeto Dios Lo mismo sucede Con el dinero En última instancia Para Marx Es un objeto Que va por los seres humanos Pero que acaba Convirtiéndose en el sujeto El proceso social Que los hombres Se subordinan Pensemos En cuando los políticos Hablan sobre los mercados Como una suerte de destino Que guía en última instancia Los límites De lo posible Dentro del capitalismo Y impone Su propia lógica Entonces La propiedad privada Es la objetivación La forma objetiva De la relación social Constituida por el trabajo alienado Y a la vez Subyuga A una humanidad Reducida A lo que Más tarde Llamará Personificación De categorías económicas A ser Comprador Un vendedor Un proletario Un capitalista El resultado De la alienación del trabajo Es que El presupuesto De la alienación del trabajo Es que el productor Y los medios de producción Están separados El productor No puede asegurarse A sí mismo Su subsistencia Se ve obligado A acudir al mercado A vender su fuerte trabajo En el mercado Para poder Comer Literalmente Entonces El trabajador Se ve obligado A reproducir El capital Para producir Sus medios de vida Para poder subsistir Para poder sobrevivir Mes tras mes El proletario Se ve obligado A trabajar Bien Esta Análisis De la alienación Del trabajo Contiene ya El primer Misil Contra la teoría Burguesa O sea Marx En una carta De madurez Se referirá Al capital Como un misil Contra la teoría Burguesa El primer Misil Me gustaría defender Que el primer misil Ya está aquí Entonces Porque Marx lo que Consigue desvelar Es el contenido humano Las relaciones humanas Ocultas Y objetivadas En las formas alienadas Del capitalismo En el dinero La propiedad privada Etcétera Entonces La La economía política Parte de la propiedad privada Pero no puede explicarla Porque no explica O es ciega Ante las relaciones Que las constituyen Sin embargo Para Marx Al analizar Estas relaciones Descubre que La propiedad privada Es un producto De esa actividad Y entonces Si partir La propiedad privada Es lo mismo Que partir Del individuo abstracto Y el individuo abstracto Es el punto de partida De toda la teoría burguesa También De todas las teorías Del contrato social Desde En última instancia Prácticamente Desde Hobbes Hasta Hasta John Rawls En este caso El argumento de Marx Provee la frase De la crítica De la teoría burguesa Como un todo Porque permite denunciar Su punto de partida Como una inversión O sea Parte de una cosa De una abstracción En lugar de las relaciones Que constituyen Esa cosa Bien Lo que hemos dicho En la relación del trabajo Antes Está aquí repetido La separación De los productores Y los medios de subsistencia Obliga A que tenga que objetificar Su fuerza de trabajo Para sobrevivir El sujeto Se convierte en un objeto Los productores Se convierten en mercancías Y por lo tanto No pueden tener control Sobre los productos De su trabajo Sino que son controlados Por ellos Son controlados Por el capital O sea El objeto Los productos Se convierte en el sujeto Quien manda en el proceso Otra vez La idea Para reproducirse El proletario Se ve obligado A reproducir el capital Un poder alienado O externo En esta relación La vida O la actividad productiva humana Se convierte en un mero medio Para la vida Para poder reproducirse Y para poder reproducir el capital O sea No es La vida no es un fin en sí mismo Orientado Al libre desarrollo De capacidades humanas Sino un mero medio Para que el capital Pueda seguir reproduciéndose O sea Nos mantenemos vivos Para poder seguir reproduciendo El capital O más bien El capital nos obliga A tener que reproducirlo Para poder seguir Manteniéndonos vivos Por eso el capital Es un poder externo O alienado Y cuanto más produce Mayor es el poder Que los productos Tienen sobre el trabajador Porque cuanto más produce Produce más capital Esto sería Un buen resumen La enajenación O alienación del trabajo Es en suma La relación social En que los poderes Productivos De la humanidad Adquieren Una existencia independiente En la forma De la mercancía Y el dinero A los que los humanos Son sometidos No es que las relaciones Entre personas Aparezcan Como en una especie De ilusión óptica Como relaciones Entre cosas Sino que aparecen Bajo la forma De relaciones Entre cosas Es una inversión Pero una inversión real O sea Mi relación Con la sociedad Se da realmente A través del dinero Y a través De las mercancías No es una ilusión Las mercancías Son realmente La mediación De nuestras relaciones Sociales Mismo que el capital El dinero Etcé Diferentes formas Del valor En última instancia Bien Por ello La alienación Del trabajo Da lugar A una sociedad En la que Nuestros poderes Sociales Se nos ofrendan Como un poder Alienado Externo Por eso Tiene que ver El tema Alienación Con no poder Reconocerte En tu propio mundo No poder Reconocerte En tu propio mundo Porque no lo controlas Porque tu mundo Social está controlado Por un poder Alienado Externo Los poderes De el capital Y el Estado En este punto Hay que advertir Contra un error De interpretación Bastante común Que sería Que la cuestión En este punto No es darse cuenta O afirmar Que en realidad Somos libres Bajo la apariencia De la alienación El punto de Marx Es realmente Que estamos realmente Alienados O sea que En nuestra relación Social No tenemos Unas relaciones Sociales Más allá De las mercancías Más allá De la producción De mercancías El dinero Es realmente El vínculo social En una sociedad Capitalista Entonces Toma realmente Una forma Alienada No es que Sea una apariencia Alienada De una realidad Que en el fondo Es libre Sino que es una Actividad realmente Alienada No existe una práctica Libre De las razones Alienadas Porque la conexión Entre prácticas Y formas Es necesaria Ciertas relaciones Toman necesariamente Una forma O sea El trabajo Indirectamente Social O sea Un trabajo Que sea Privado Independiente O sea No coordinado Y a la vez Social O sea Un trabajo Que tenga que Validarse En el mercado Será un trabajo Cuyos productos Siempre tengan Que tomar La forma Mercancía O sea Los productos Del trabajo Privado Independiente Tienen que Tomar Una forma Una Forma Objetiva Que es el valor Que permite Hacerlos Comparables Determinadas Magnitudes Y eso sucede Necesariamente Es la única Forma En que pueda Asegurarse La coordinación De los muchos Trabajos Esencialmente No coordinados O privados Independientes Bien Por eso es Importante Que Entender Que la obra De Marx Ya desde su Juventud Analiza Las formas Objetivas Y subjetivas No Una objetividad Que esté ahí Fuera Sino Cómo Ciertas Actividades Dotan De una Forma Específica Tanto Nuestra Conciencia Como Nuestras Relaciones Sociales Esta es La forma Social Mediante El objetivo Y lo Subjetivo Creando Tanto La objetividad Del valor O sea Creando Cosas Como el Dinero O la Bolsa O el Fondo Metario Internacional Como esa Subjetividad Alienada Que percibe Su propio Ser Social Como algo Externo Porque Nuestros Poderes Sociales Se nos Enfrenta Realmente Como algo Externo Se nos Enfrenta Realmente Como capital Como dinero Que nos Obliga A ciertas Cosas A reproducirlo Para Reproducirnos Bien Entonces Tras La alienación Del trabajo Esta es Una cita De Simon Clark Que me Gusta Bastante Los Seres Humanos Tendrán Ahora Una Existencia Desdoblada Entre Por un Lado Su Existencia Personal Como Individuos Privados Y Por otro El Modo En que Su Existencia Social Solo Aparece En la Forma Alienada De La Posesión De Propiedad A Través De La Cuar Se Constituye Su Identidad Social Como Miembros De La Sociedad Civil El Carácter Social De Sus Relaciones Aparece Por lo Tanto Ante Sus Ojos Como Una Fuerza Externa Que Los Subyuga Al Poder Social Del Dinero Y Al Poder Político Del Estado Bueno Con esto Ya Vamos Cerrando Un Poco Que Es Para Más El Trabajo Ahora Vamos A No Sé Si Explicar Brevemente Bueno Venga Va Tengo Aquí Un Par De Partes Del Powerpoint Sobre Robert Brandon Es Un Filósofo Contemporáneo En Cuya Obra Spirit of Trust Que Es Un Libro Muy Gordo Que Tengo Aquí Abajo Pero Está Sosteniendo El Ordenador Es Este Bueno Intenta Ser Una Relectura De La Fenomenología Del Espíritu Pero Se Sostiene En Buena Parte Sobre Una Recuperación De La Categoría De Alignación Entonces Durante Mucho Tiempo Precisamente Por Cosas Que Hemos Criticado Por Cómo La Alignación Parece Suponer Una Plenitud Perdida Y Tal La Teoría Del siglo XX Dejó De Utilizar El Concepto Pero Parece Que Los Últimos Años Estamos Asistiendo A Una Recuperación De Este En Obras Como Tanto La Obra De Brandon Como La De Rey Heel Yegi Que Es Una Autora De La Tercera Generación De La Escuela De Frankfurt Etcétera Entender Que Entiende Brandon Por Alignación Nos Puede Ayudar A Entender Por Que El Concepto Alignación De Mars Es Materialista Y Superior A Otros Usos Del Concepto Bueno El Punto De Partida De Brandon Es Que El Mundo Premoderno Sería Un Mundo Esencialmente Fetichista Precisamente En Un Sentido De Marx El Mundo Premoderno Imaginemos En El Mundo Feudal El Poder De Los Reyes O El Carácter Vinculante De Las Normas Sociales Las Normas Sociales Parecen Algo Tan Natural Como La La Humedad Del Agua Por Así Decirlo ¿No? O sea El Mundo Premoderno Se Construiría A sí Mismo Como Un Cosmos Ordenado En Que Ya Las Jerarquías Vienen Dadas Por Cuestiones Naturales Como Por Ejemplo La La Sangre Eso Sería Fetichista Porque Es Creer Que Las Propiedades Sociales De Las Cosas Parten De Sus Propiedades Naturales Creer Que El Señor Feudal Por Su Sangre Y Por Reelección Divina En Lugar De Por Que Nos Convertamos Hacia Él Como Rey O Por Nuestras Relaciones Sociales De Nuevo Entonces Lo Que Se Descubriría En La Modernidad Es Que Nuestras Normas No Son Objetivas En El Sino De Algo Dictado Por Dios Algo Natural Sino Que Nosotros Creamos Nuestras Propias Normas Nos Damos Nuestras Propias Normas Nuestros Propios Criterios De Lo Que Es Bueno De Lo Que Debe Hacerse De Cómo Relacionarnos Etcétera Pero ¿Qué Pasa? Esto Es En Un Sentido Una Liberación Por Supuesto Dice Brandon Pero También Da Lugar A Alienación Porque Si Nosotros Elegimos Nuestras Propias Normas Es Muy Difícil Ver Qué Es Lo Que Las Hace Objetivas Y Vinculantes Qué Es Lo Entonces Los Modernos Serían Aquellos Que Están Alienados Sus Propias Normas Precisamente Porque No Pueden Reconocerse En ellas Si Las Hemos Creado Y Podrían Cambiar En Cada Momento O sea Si Ahora Por ejemplo Nos Concedimos Que Todos Somos Iguales Pero En El Fondo Asumimos Que Esto Es Un Artefacto Que Hemos Creado A Base De Categorías De Cualquier Cosa De La Libertad Si En El Fondo Esto Es Un Cuento Que Nos Contamos O Algo Casi Históricamente Producido Que Es Lo Hace Vinculante Entonces La Alienación Moderna Sería Esa Incapacidad Para Reconocerse O Reconciliarse Con Las Propias Normas Para Brando ¿Qué Pregunta? Oye Yo no he Dicho Que El Trabajo Es Una Relación Social Ontológica Acabo De Ver Esa Pregunta Bueno Luego Respondo A Las Preguntas Pero Es Importante Por Lo Que Estoy Viendo Las Preguntas Es Importante Que Nos Centremos En Las Preguntas De Cada Tema Hay Una Pregunta Sobre El Valor De Las Mercancías Ya vendidas En Mercado Segunda Mano No sé Si En Cual Es El Vínculo Con La Nación Puedo Intentar Responderla Después Pero No Le Daré Prioridad Bien ¿Cuál Es El Problema De La Versión De Brando Su Idealismo En Última Instancia O Su Identificación De La Práctica Social Con La Actividad Conceptual O Normativa Con El Darnos Normas En De Creer Que La Actividad Social Es Una Actividad Que Consiste Elementalmente En Negociar Entre Nosotros Para Darnos Normas Y Ciertas Cosas En Que Productiva O Material Entonces La Clave De Esto O La Clave De Por Que La Versión De Marx Es Superior A Cualquier Versión Idealista De Lo Que Es La Alignación Es Está Contenida En Esta Frase De Adorn Que Es Precisamente Sacada De Un Seminario Sobre Marx Que Dio 1962 En Frankfurt La Ilustración Y Lease Aquí Modernidad Aspira A Ver A Través De La Apariencia De Autonomía De Aquello Que Es Hecho Por Nosotros Es El Ser Humano Quien Produce Todo Lo Que Parece Autónomo En Si Mismo Es Cesei Una Palabra Griega Sería Algo Puesto O Hecho Y No Cisei Algo Natural O Sea Esto Sería Lo Que Ha Descrito Brandon Nuestras Normas No Serían Algo Natural Sino Algo Creado Pero Y Esto Lo Que Diferencia El Marxismo De Diferentes Idealismos Pero Dice Adorno La Propia Transición A La Independencia Debe Ser Reducida De Las Dinámicas Sociales Esto Es Lo Que Brandon No Explica En Las 700 Putas Páginas Que Tiene El Libro Casi 800 No Hay Un Solo Momento En Que Brandon De Una Explicación De Cómo Se Da Este Tránsito Hacia La Modernidad Para Adorno Sin Embargo Para Adorno Y para Marx Esto Tiene Que Explicarse Las Dinámicas Sociales Y La Más Importante Sería La Abstracción Del Intercambio O La Hegemonía Social Del Dinero O Dinero Comunismo Social Que Está Formada Por Relaciones De Clase O sea La Alineación Del Trabajo Es Esta Nueva Relación Social La Que Disuelve Los Vínculos Feudales Es El Poder Del Disuelve Por Eso El Fetichismo Premoderno O El Poder Presuntamente Natural De Los Reyes Estableciendo La Igualdad Abstracta De La Mercancía O La Igualdad Formal Entre Los Poseedores De Mercancías Toda Aquella Postura Que Parta De La Primacía De La Conciencia O De La Actividad Consciente Como Es El Caso De Brandon De Nuestra Negociación De Nuestras Normas Será ciega Esto Para Marx Sin embargo La Conciencia Es Un Momento De La Práctica Social Sería Algo Más Amplio Entonces Por Eso Frente A Las Nociones Burguesas De Alienación Que Serían Abstractas O Idealistas El concepto De Marx Es Crítico Socialmente Fundado E Históricamente Específico Porque Se Funda Y Explica A Través De Una Dinámica O Práctica Social Concreta Que En Última Distancia Es Aquello Sobre Que Sostiene El Modo De Polición Capitalista Bien Una Consecuencia Política De Esto Frente A Prudom Que Es El Feo Que Sale En La Izquierda De La Foto La Identidad Del Trabajo Enajenado Y Trabajo Asalariado Convierte La Abolición De Este Último En La Determinación Central De La Revolución Comunista La Cuestión Es Saborir El Salario La Igualación De Los Salarios Demandada Por Prudom Solo Conllevaría La Universalización De La Relación Social Capitalista Transformando La Sociedad Misma En Un Capitalista Abstracto Superar El Capitalismo Superar La Relación Salarial O La Enajenación Del Trabajo Precisamente Porque Su Concepto Es Históricamente Específico Para Marx Superar La Inajenación No Es El Reencuentro Con Una Inmediatez Perdida Con Una Unión Mística Con La Naturaleza Con Cualquier Fantasía De Ese Tipo Sino La Apropiación A Través De La Acción Revolucionaria De La Clase Obrera De Los Poderes Sociales Alienados En La Mercancía El Capital Y El Estado A Esto Marx Lo Llama El Comienzo De La Historia O Fin De La Prehistoria Porque Es La Humanidad Tomando Control O Decidiendo Conscientemente Su propio Destino Última Distancia No Es Que La Acción Revolucionaria De La Clase Obrera Pueda Acabar De Golpe Con Una Suerte De Fantasía Religiosa Con Toda Forma De Opresión Pero Que Si Creas Condiciones Para Lidiar Democráticamente Y Superar Revolucionariamente Cualquier Forma De Opresión Por eso Marx No Tiene Que Apelar A Ninguna Unión Mística Ningún Retorno A Una Plenitud Perdida Nada Sumerar Sino La Superación De Las Relaciones Sociales Capitalistas O De La Alignación De Nuestros Poderes Sociales En La Mercancía El Capital Y El Estado Bien Como Hemos Afirmado Antes La Alignación Es La Verdad De Nuestro Ser Social Bajo El Capitalismo Pero No Es Una Realidad Monolítica Sino Contradictoria E Internamente Extendida Por La Lucha De Clases Por Las Contradicciones Entre Capital Trabajo Valor De Uso Valor De Cambio Etcétera Etcétera Entonces Esta frase De Goon Me gusta Mucho La Enajenación O La Alienación Nunca Es Un Todo Completo Y Sin Fisuras Al Contrario Es El Movimiento De Una Contradicción El Movimiento Real De El Poder Comunista Sería La Lucha En Marcha Contra La Alienación De Nuestros Poderes Sociales En La Mercancía El Estado Y El Dinero Bien Vamos Hoy Ahora A una Especie De Tercera Parte De La Presentación En La Que Nos Tendríamos Un Poco En La Cuestión De Qué Es Lo Humano Para Marx Porque Esto Tiene Un Vínculo Muy Importante Con De Dónde Pueden Con Todo Lo Hemos Hido Hablando De Formas Sociales Mediaciones Contradicciones Posibilidades Revolucionarias Etcétera En Primer Lugar Para Marx Entiende La Subjetividad Humana Como Principalmente Subjetividad Productiva O sea Humanidad Es Exteriorización Es Exteriorizarse Es Metabolizarse Con la Naturaleza Y Relacionarse Con Humano Es El Nombre De Una Actividad De Transformación Y Autotransformación Es La Unidad Dinámica Del Producir Nuestros Medios De Vida Y El Producir Nos Como Seres Sociales E Históricos Entonces Por eso Por eso Aquí viene La Auténtica Confrontación Con Feuerbach Para Como Feuerbach Coincide En que La Actividad Humana Es Exteriorización La Superación De La Alienación No Sería El Restablecimiento De Una Interioridad El Retorno A Una Plenitud Perdida Sino Trascender La Trascendencia O Trascender Aquello Que Hemos Enajenado En Dios Pero Feuerbach Identifica La Actividad Humana Y La Actividad Teórica Lo Que Nos Quita Con Una Mano Lo Que Nos Había Dado Con La Otra Y Marx Súpera Este Problema Concebir La Subjetividad Humana Como Subjetividad Práctica O sea Una exteriorización Pero A través De La Reproducción De La Vida Y De Los Medios De vida ¿Cuál Sería El Se Realiza Porque De Nuevo El Problema De Llegaríamos al Problema Del Dogmatismo ¿De dónde Coño Salen Estas Potencias Dónde Existen En Qué Más Allá De Las Relaciones Sociales Existentes Y Las Posibilidades Contenidas Por Estas Y Constantemente Creadas Por Su Desarrollo Lo Humano No Puede Concebirse Como Una Reserva Infinita De Energías Que Es Que Solamente Se Actualizarían Parcialmente En Cada Momento Histórico ¿No? Siempre Habría Una Reserva Y Se Irían Filtrando En Cada Momento Ciertas Partes ¿No? Se Iría Realizando Parcialmente No Esto Es Teológico Y Esto No Es Evidentemente Lo Que Crea Marx Y Si En Algún Momento Lo Creyó Se Equivocaba En Cualquier Caso Entonces Por eso No Existe La Naturaleza Humana Más Allá Del Proceso Históricamente Variable De Transformación Y Autransformación Al que Nos Hemos Referido Porque La Naturaleza Humana Es Precisamente Ese Proceso La Naturaleza Humana Es Actividad Que Determina Determinarse Y Transformarse Social Históricamente En Relación Con La Naturaleza Esta Actividad Que Determina No Es Una Forma De Autarquía No Es Una Forma De Independencia Absoluta Porque Lo Humano Solo Existe En Su Metabolismo Con La Naturaleza En Los Manuscritos Marx Llama Naturaleza El Cuerpo Inorgánico De La Humanidad Entonces Actividad Libre Y Consciente Que Es Algo Que Sería Aquella Actividad Liberada De Los Imperativos De Reproducir El Capital Y De Asegurar Meramente Su Autopreservación Sería Independencia En Y A Través De La Dependencia O Sea La Auténtica Libertad No Es Pura Independencia Es Una Fantasía Liberal O Teológica La Auténtica Libertad Humana Es Independencia En Y A Través De La Dependencia Con Respecto A Otros Y Con Respecto A La Naturaleza Y Por ello Hay Una Cuestión Intrínsecamente Ecologista En Este Punto No No Puede Ser Un Dominio Ciego De La Naturaleza Porque En Última Por eso El gesto Crítico El materialismo De Marx Consiste en Historización De la Naturaleza Y La Naturalización De la Historia La Historia Aparece Como Historia De Formas De Reproducción Social Y La Naturaleza Es Historizada Porque Contiene A Un ser Que Es Histórico Un ser Que Se va Transformando A Sí Mismo Constantemente Bien Por eso En este En este Tipo De Gestos Marx Supera Algunas De Las Clásicas Dicotomías Del Pensamiento Ilustrado Separación Entre El Subjeto Y El Objeto Humanidad Y Naturaleza Ideal Material Individuo Colectivo Y Lo Hace Estableciendo La Sociedad O Las Relaciones Sociales Como Término Intermedio Entre Estos Términos Sujeto Y Objeto Individual Material Individuo Colectivo Humanidad Naturaleza La Sociedad Sería Lo Que Media Entre De Nuevo Objeto Sujeto Individuo Colectivo Blah Blah Pero La Sociedad No Como Otra Abstracción Sino Como La Actividad Práctica De Los Seres Humanos Reales En Contextos Históricos Concretos Y Este Tipo De Gesto Acaba Desnaturalizando Lo Humano O sea Quiere Hice Una Cuestión Paradójica Lo Que Desnaturaliza Lo Humano Es Su Peculia Naturaleza Esto Ya Lo Hablamos En La Segunda Sesión El hecho De Que El Ser Humano Sea Físicamente Desvalido Que Esté Obligado A Relacionarse Con Otros Y A Depender De Otros Y A Fabricar Y Utilizar Herramientas Para Segurar Su Subsistencia Y Por Tanto Transformar Incesantemente Su Metabolismo Con Su Entorno Hace Que El Ser Humano Ser Histórico Es Algo Que Está Inscrito En Su propio Cuerpo O sea Vamos Con Esta Frase Es Importante Está En La Misma Naturaleza Del Ser Humano El No Poseer Ningún Modo De Producción Natural Ninguna Forma Preestablecida En La Que Habría De Determinarse La Biología No Es Destino Porque No Hay Nada Que Nos Diga Cómo Tenemos Si Tenemos Que Relacionarnos Nosotros De Forma Feudal Capitalista Esclavista Etc Es La Actividad Real De Los Humanos En Contextos Históricos Concretos Determinada Por Relaciones Históricas Concretas La Que Va Creando Estas Formas De Sociedad Si La Esencia Humana No Puede Hacer Referente A Una Forma De Inmediatez Ni Si Quiera Biológica Es Porque Historia Y Mediación Modo De Exencia De Diferentes Relaciones Son Sinónimos Bien Aquí hay una reflexión un poco abstrusa sobre lo que es el cuerpo humano Sería pues Este es un argumento Digamos Dialéctico Pero que como es un poco complicado Pues lo dejo Lo dejo ahí en el En el powerpoint Para quien le interese Pero en última instancia la idea Es que el cuerpo humano No es Solamente una Substancia Separa La naturaleza Sino una relación Constante Con La naturaleza No solamente una cosa individual Sin una relación O una mediación Entonces ¿Qué es Por lo tanto Todas estas reflexiones Nos pueden llevar a entender ¿Qué es lo que para Marx Constituye la excepción de lo humano? Y para esto tenemos una frase de Ray Brassier Que me gusta mucho Lo que constituye la excepción de lo humano Para Marx O mejor dicho Lo que desnaturaliza a lo humano No depende de una diferencia Positivamente especificable Los seres humanos Crean esa diferencia A través de sus formas Históricamente variables De reproducción social Humano No hace referencia A una forma de ser especificable El yo El individuo O cualquier otra cosa Indica el punto ciego Entre las determinaciones Históricamente específicas De lo humano O sea Las diferentes formas históricas En las que el humano Ha sido definido Animal político Animal racional Animal económico Pero también alma Sujeto Existencia Etcétera Y la producción social Como actividad genérica A través de la cual Se generan esas determinaciones O características O sea Es la práctica social La que crea un cierto contexto En que el ser humano Puede ser definido De forma diferente Ya sea como animal racional O como animal Económico O animal que trabaja A los griegos Difícilmente se les hubiera ocurrido Definir al ser humano Como animal que trabaja Sin embargo Es algo plenamente Es algo habitual En la modernidad Porque es precisamente Esta transformación De la práctica social Entonces Humano no puede hacer referencia Solamente a ninguna De estas cosas Ni solo al animal racional Ni solo al animal económico Pero tampoco Ser independiente de ellas Es precisamente El punto ciego De la interacción Entre las relaciones Que crean ciertas Definiciones de lo humano Y esas definiciones O modos de existencia De lo humano Bien ¿Cómo conecta Esto con el tema De la La cuestión De la revolución? Conecta en el sentido De que Bueno El hecho de que Marx Sea un pensador dialéctico Implica Que no podemos Ubicar Las potencias revolucionarias O las formas O las posibilidades De la revolución En lo que hemos venido Diciendo como una forma De inmediatez ¿No? En un elemento Que estaría fuera De las relaciones capitalistas O más allá de la mediación Porque la revolución No es la negación De la mediación Eso sería Se la convertiría En una promesa Eternamente indeterminada ¿No? Sino la negación De la negación O sea La negación De ciertas mediaciones Es una negación Concreta Una negación determinada Una relación De ciertas relaciones Y no de las relaciones Como tal ¿No? Una relación Una negación De ciertas De ciertas relaciones sociales Y no de relaciones sociales Como tal Bien Volvemos En consecuencia La revolución O cualquier transformación social Incluso transformaciones En nuestras relaciones particulares No puede provenir De una esencia humana Independiente De sus mediaciones históricas Ni una libertad abstracta Ni una Ni nuestra bondad natural Ni una potencial Deidad comunista Presuntamente inherente En nuestra sociedad Socialidad Entonces Lo que hace posible El comunismo No es que seamos cooperativos O buenos por naturaleza Lo que hace posible Romper con cualquier relación De opresión No es nuestra libertad abstracta Sino las condiciones Tendencias Dinámicas Y transformaciones particulares De esa relación Eso es lo que permite Entender una teoría Materialista De la libertad Una teoría materialista De la conciencia O una teoría materialista De la transformación social Bien Todo esto Nos lleva a Bueno Esto es un palabra De cuidado Marx no lo utiliza Es un palabra Que se extrae de Hegel Pero es Digamos La última palabra Que vamos a decir hoy Sobre qué es lo humano Para Marx Que tiene este término Así Pedantoide Y que intimida Que es Negatividad Autorrelacionada Negatividad Que lo humano Sea Negatividad Autorrelacionada Decir esto No es solamente Una pedantería Sino una forma De romper Con todo esencialismo Mientras se sigue Siendo materialista Negatividad Autorrelacionada Significa que lo humano No es nada Sustantivo No es una serie De características Que podamos aislar De una vez Y para siempre Sino una relación Que es siempre Una relación De un ser real Y objetivo Con otros seres Una relación histórica Y social Entonces Negatividad Autorrelacionada Es aquella Que contiene Toda diferencia Y su superación ¿Qué significa esto? Esto está vinculado Con la otra idea De que la esencia Para el pensamiento Dialéctico La esencia Es contradicción Algo que no es Lo que es Y es lo que no es Vale Esto suena Esto suena muy complicado Pero no es No es tan complicado Si decimos Es el ser humano El Es decir Los hombres Y mujeres Que producían Bajo el feudalismo Eran Seres humanos Los Hombres Y mujeres Que producían Bajo el esclavismo Eran Seres humanos También Bajo el comunismo Primitivo O en cualquier Forma de sociedad O sea Humano Puede hacer referencia A Toda diferencia A las Infinitas Formas Diferentes En que puede existir Lo humano Y a la superación De cada una De esas formas Concretas O sea Lo humano No se agota En ninguna De esas formas No es Ah Lo humano Solamente Realmente Lo que era Bajo el feudalismo Después hablamos De no humanos Por eso es toda Diferencia El feudalismo El esclavismo Etcétera Y su superación La posibilidad De que esté Ser Otra cosa Sin embargo Esta Esta idea De una negatividad Autorelacionada Solamente existe A través De formas Y mediaciones Sociales Históricamente Específicas O sea Toda Determinación O característica Específica Puede ser Superada Pero no porque Lo diga Dios Sino Por las Tendencias Y contradicciones Inscritas En esa forma Misma No por ningún Más allá O sea Lo humano Como negatividad Que hemos dicho Solo existe En y a través De las formas Concretas En que existe En cada periodo Histórico O en las que ha existido O sea A través De esa Diferencia Y la posibilidad Interna O inmanente De superarla Entonces en ese sentido La alienación O las potencias Que el capitalismo Aliena Preceden A lo alienado Es contraintuitivo Pero No No nos han quitado Nada Que tuviéramos siempre Sino que nuestra Actividad Crea Algo que es nuevo Como el capital Y que se convierte En un poder externo O sea Por eso No hay una plenitud Perdida Que nos hayan robado Sino que simplemente Nuestra actividad Socialista Concreta En este momento Toma una forma Toma la forma De un poder externo Es por eso Marx llama El dinero Esencia genérica Extrañada Enajenada Y enajenante Del hombre El ser humano Porque En la capacidad Del dinero Para traspasar Toda frontera Y resolver Todo vínculo De directo De dominación Directa Se revela Bajo una forma alienada Esto que hemos llamado La negatividad De lo humano O sea El hecho de que Lo humano No está atado A ningún contenido Positivo Fijo Esencial Eterno A ningún modo De producción A ningún sistema De divisiones O jerarquías naturales Ni a las naciones Ni a las clases Ni a las razas Ni a los géneros Entonces El dinero Es la forma Enajenada De los Aquí Esta es una frase Un poco pedante Poderes Metamórficos O poderes De metamorfosis Poderes De transformación De la humanidad Bien Entonces ¿Qué nos dice esto De nuevo Sobre las potencias Revolucionarias? Bajo el modo De producción capitalista Sostenido Sobre la enajenación Del trabajo Los poderes productivos De la humanidad Toman la forma De cosas Pero estos poderes No emanan De una fuente Primordial Que existiera Independientemente De su enajenación De modo que Cualquier potencialidad Revolucionaria Albergada por estos Ha de ser Posterior A la nación Misma Entonces Las posibilidades Revolucionarias Son una Capacidad Colectiva Que solo puede ser Un producto Un resultado Del propio desarrollo De la nación Social capitalista No es algo Que le preexista No es algo Que emane De una esencia Histórica De una fuente Primordial De cualquier mito Sino algo Que es un resultado Del desarrollo Del capitalismo Y Del desarrollo Contradictorio Del capitalismo Que crea A la vez que bloquea Esta capacidad Colectiva Entonces Insisto Las potencias Revolucionarias No provienen De una esencia Histórica Ni de un poder Abstracto De negación Son una posibilidad Que es ella misma Un resultado De las mediaciones O relaciones Cuya negación Contiene Y estas son a su vez Producto de nuestra actividad Nuestra actividad Crea Ciertas mediaciones Las mercancías Y el dinero Que llevan inscritas En su desarrollo Su despliegue La posibilidad De ser superadas En última instancia De la creación De una sociedad En la que El libre desarrollo De cada individuo Sea la condición El libre desarrollo De todo Una sociedad Comunista Sin dinero Sin estado Etcétera En que la producción Está orientada A la satisfacción De necesidades sociales Y a la Producción De tiempo Libre O libre De desarrollos O de potencialidades Humanas Y no a la acumulación De plusval Entonces El comunismo Para Marx Es el control Autoconsciente De los poderes Sociales Y productivos De la humanidad Tanto Tanto De determinaciones Negativas Tanto Lo que no es Abolición De las clases Del trabajo salariado De la propiedad Privada De la familia Y del estado Como Sus determinaciones Positivas Lo que sí Es Asociación De productores Libre Regulación Consciente Metabolismo Con la naturaleza Se vuelven posibles A través De la capacidad Colectiva Que el capital Como contradicción En movimiento Produce A la vez Que niega El poder Comunista Es esa capacidad En movimiento La evolución Productiva O negación Determinada De las formas Sociales Capitalistas La posibilidad Real Del comunismo Está inscrita En la contradicción Inherente A la socialización Del trabajo Privado No Tiene sentido Hablar de la posibilidad De una sociedad Comunista Tal y como la concibe Marx En cualquier momento De la edad media Por eso el comunismo Para Marx Es una idea Esencialmente Moderna Y producto De un largo Y doloroso Proceso de desarrollo Eso Que no elegimos Nosotros Hemos venido Al mundo A un mundo Horrible Que ha sido Constituido Sobre el sudor El sacrificio Y la explotación Y la muerte De millones De seres humanos Y que sin embargo Contiene Crea las capacidades De abolición De sistemas De clases Y de divisiones Sociales Que ha creado Esas penurias Miseria Explotación Etcétera Crea La realidad El mundo capitalista Crea esa capacidad Colectiva A la vez que la bloquea Constantemente Eso es fundamental O sea No lleva naturalmente A ella En absoluto Por eso hace falta La acción revolucionaria O el poder comunista Y esa capacidad Colectiva En movimiento Como hemos dicho Por eso Me gusta esta frase Tan redundante De Rob Lucas Miembro del colectivo En Notes El comunismo Es organización determinada Para la negación Determinada La totalidad Determinada Del modo de producción Capitalista Y la producción Determinada De las estructuras De nuevo mundo En el proceso No es una fantasía No es una fantasía religiosa No es un mundo Sin instituciones De ningún tipo No es que caiga un meteorito Y acabe el capitalismo No es una posibilidad Que estaría inscrita En alguna esencia Que no sabemos bien Donde está No es algo Que no necesite organizarse Sino que nos van a salvar De alguna manera Extraterrestres No es una negación abstracta Que pueda decir Que no a todo O que pueda decir Ah pues bueno El hecho de que tengamos Que alimentar 7.000 millones de personas No es problema No, al contrario Toda negación Ha de ser determinada Ha de partir de lo existente Y ver cómo romper Con lo existente Desde dentro ¿Por qué? Porque no hay una fuera Y porque las posibilidades De destrucción De lo existente Han de estar contenidas Materialmente Lo existente Y han de ser activadas Y producidas También Por la actividad Revolucionaria Es por eso Producción determinada De estructuras Negación determinada Y organización determinada Bien Quien persiste La perspectiva Que hemos venido criticando La perspectiva de la inmediatez Acaba por confundir La abolición De las mediaciones sociales Capitalistas O sin negación determinada Con la abolición De la mediación social Como un todo Una fantasía religiosa Concebido en oposición externa A estas mediaciones históricas O sea Al mundo tal y como conocemos O sea Concebido como algo trascendente Como un más allá El comunismo Es un mero ideal Con el que entretenerse Entretenerse En tiempos de desconsuelo En última instancia Bueno Todo lo que se ha dicho Sobre Esta es la dialéctica interna Todo lo que hemos venido diciendo Es la dialéctica interna De la revolución ¿No? Solo el curso De la historia Lo hace posible Pero hacerlo real Requiere de una acción Políticamente diferente Al desarrollo normal Del sistema No vale con dejar Que el capitalismo Siga su curso Y llevar mágicamente Al comunismo Es el momento De la acción revolucionaria Hay que pensar Esos dos momentos En uno Para tener una teoría materialista De la praxis revolucionaria Y de la relación Entre conciencia Y relaciones materiales En su unidad La praxis revolucionaria Surge de las contradicciones Del capitalismo Y la teoría materialista Anariza la sociedad Desde dentro Desde la perspectiva De su transformación revolucionaria Cuya posibilidad reside En estas tendencias Y contradicciones Y en la actividad Que se hace imposible En última instancia Solo porque la historia Ha hecho algo con nosotros Podemos nosotros Hacer algo con la historia Y con esto Acabo Y voy Con las preguntas Primer es que ricasco Vale El valor de las mercancías No reproducibles A través Vale Primera pregunta ¿Cómo explica La teoría de valor de trabajo Y el valor de las mercancías No reproducibles A través del trabajo? Primero Marx nunca define Su teoría Como teoría de valor de trabajo Eso es importante De tener esto en mente Segundo Mercancías no reproducibles A través del trabajo Marx es claro En el capital De que en última instancia Todo puede tomar La forma mercancía Si yo Voy a la calle Cojo una piedra Del suelo En el parque Y se la vendo A un niño Por un euro Le engaño La piedra Ha tomado La forma mercancía Y la he intercambiado Por dinero Sin embargo Esto no es Una El vínculo social No puede sostenerse Sobre ese tipo De interacciones Tal El último es que El vínculo social Fundamental Sea entre productores Privados Independientes Valor de mercancías Si vendías En el mercado De segunda mano Lo mismo Si a mí Ahora mismo Me da Por venderle Un Cualquier cosa Que yo tenga Se la vendo A alguien En esa venta Toma La forma Mercancía Pero en última instancia Será relativamente Arbitrario El precio Que tenga Dependerá Un poco Del contexto Evidentemente Nadie me va a comprar Si yo le doy por vender Si yo soy tan hijo de puta O tan cabrón Como para venderle Un boli Mío A un colega Porque no lo tiene En un examen Pues quizá pague Algo encima de su precio Pero no me pagará 10 millones de euros Entonces Ahí La relación Con la magnitud Del valor Etcétera Has comentado Algo de este principio Yo no he dicho Que el trabajo No es una relación Sociedad Ontológica Es que eso No es así De hecho Una de las cuestiones De Marx Es que Marx consigue Esquivar De alguna manera Todo el campo De la ontología Y La ontología Es problemática Brutalmente problemática Desde Kant Para empezar Porque para Marx La respuesta A muchas preguntas Presumptamente ontológicas Como la separación Entre subjeto y objeto Es social Eso por un lado Por otro Porque la pregunta Por el ser Está tan vinculada A la pregunta Por el sentido Que la ontología Se vuelve algo Extremadamente problemático Entonces El análisis marxista De las formas sociales Históricas Es una forma De superar La ontología Si por ontología Entendemos algo Menos específico Y algo simplemente El hecho De que los Seres humanos Deben Algo relativo Al ser social De los seres humanos O que los seres humanos Deben comer Para poder existir Pues sí Evidentemente Hay una serie De presupuestos Ontológicos En Marx Pero solo en un sentido Abstracto Hay que acordarse De que Marx Dice que la producción En general Es una abstracción Entonces Solo en un sentido Muy abstracto Podemos hablar de la producción En general Porque la producción Siempre es producción Históricamente Específica Entonces Entonces La siguiente pregunta Si esto es algo Que puede hacer Enric En la propia obra de Marx Pues creo que ya Queda respondida Con esto primero Lo de esto No entraba En mi libro Marx En 90 minutos Claro Aquí estamos Dando Novedades Y hechos Espero que la sesión De hoy No se haya hecho Muy densa A mí me ha dado La sensación De dificultad Ahora cuando la iba Leyendo Y pido Perdón A aquellos Y aquellas Que Bueno Que lo hayan Que lo hayan Visto así Estos temas En cualquier caso No son fáciles Pero Quizá pueda Trabajarse Para hacerse Más fáciles En cualquier caso Ya sabéis A partir de este momento Si tuvierais Alguna duda O pregunta Muy concreta Ya sea Aquellos que estáis Viendo el programa En directo Ya sea Aquellas Que Lo sigáis En diferido Podéis Mandármela Al mail Mi amigo Me pregunta Por los cuadros De las diapositivas 23 y 43 Voy a comprobar No voy a No voy a confesar Lo que sé yo Fua Cómo me entero Cuál es Cada diapositiva Espera Voy eh Voy a intentar Responder La verdad De cuadros No sé mucho Hay Sé que hay un cuadro Que es el de Diego Que es de Diego Rivera Y sé que hay otro Espera Que para entrar Para entrar En el powerpoint Como es a través Del este de la uni Tengo que Prácticamente Acertar Acertar Una adivinanza Voy 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 Como tampoco había más preguntas No te preocupes Sabi Porque te respondo Encantado Si sé responder Claro 23 Está cargando Esta mierda Vale No tengo ni idea De cuál es la De la 23 Ni idea Creo que busqué Alienación En Google 43 Quizá pueda responder Sí Esta sí es Un mural De Diego Rivera No conozco el título Pero es un mural Diego Rivera Torti Cheese Me da las gracias Es que es ricasco De vuelta Torti Otra que me da las gracias No lo atribuí a ti De hecho He comentado Como una especie De crítica vulgar De más Bueno Sobre el resto De De cuestiones Si para la superación De las razones capitalistas Necesito explicar Es exactamente Donde proviene La alienación De estas ¿Cuál sería El punto de comienzo? Creo que es la pregunta La que hemos estado Respondiendo todo el rato El punto de comienzo Es la alienación Del trabajo Para Marx O sea La alienación Del trabajo Es la relación Social fundamental Sobre la que se funda La sociedad capitalista Entonces Ese es El punto de partida De la teoría Materialista Y lo que nos permite entender Qué es lo que se aliena O sea Que son nuestros poderes sociales Desarrollados por la relación social capitalista Y alienados En la forma de la mercancía El dinero Y en última instancia El Estado Bien Lukács viene a defender Algo como Que si el trabajo Es una relación ontológica Bueno El Lukács tardío Mira Lukács tiene una relación Bastante problemática Con el trabajo De hecho Historia Mira Esto me viene bien Para explicar una cosa Historia consciente de clase No entiende La erosión de Lukács De reificación Historia consciente de clase Es diferente a la de Marx Y puede ser criticada Desde la perspectiva marxista Porque para Lukács En lugar de entender Que la reificación Proviene De la alienación del trabajo Que es lo que cree Marx Lukács parte de una inversión Según la cual Parece que la alienación del trabajo Sería un subproducto De una tendencia histórico general A la reificación Esta es la herencia de Weberiana O no marxista O incluso antimarxista En el joven Lukács Lukács hizo autocrítica de esto Y entendió Que una de las debilidades De su experiencia de clase Era que no había prestado Atención al trabajo Pero La La forma en que habla Del trabajo En ontología de ser social En ontología de ser social Me parece un libro Muy problemático Por la influencia De Nikolai Hartmann Que es un Intento de hacer ontología En un sentido Muy convencional A veces casi precantiano Que no me parece lo interesante O sea Precisamente lo importante Es entender Como Marx Esquiva La cuestión De la ontología Porque la producción Y estas Estas cuestiones También se podrían parecer Ontológicos Como la producción O el trabajo Solo existen En un sentido Muy abstracto Solo toman Realidad concreta Bajo formas Históricamente Específicas Y voy a leer Una frase Interesante Sobre esto Si la encuentro De un texto Que acabo de traducir Mientras que el trabajo útil En general Es una condición Transhistórica De la vida humana Las variedades específicas De trabajo útil O lo que cuenta Como trabajo útil En una sociedad determinada Es algo históricamente variable Marx no postula Una serie de valores De uso en sí O de necesidades Eternas Que trascendieran Las formaciones sociales Históricamente específicas En una sociedad capitalista Coordinada en torno A la producción E intercambio de mercancías El valor de uso De las mercancías La realidad de usos Que puede dárseles Está determinada Negativamente Por la primacidad Del valor de cambio Que es la primera Y última causa De su existencia Entonces El materialismo de Marx No está soldado A una metafísica Del trabajo El trabajo No es la esencia De la historia Porque el trabajo útil Es necesariamente Mal interpretado Si no es interpretado Como trabajo valioso Dentro de un contexto Histórico específico No existe ninguna determinación Del uso Que no conlleve Abstraernos De la determinación Históricamente específica Del valor de cambio Bajo el capitalismo No existe por lo tanto El uso en sí mismo Un dominio De valores de uso Que trascienda Los alienamientos Históricamente específicos De la producción Y el consumo Y por lo mismo Y por lo mismo La teoría de Marx No se sostiene Metodológica No una categoría No una categoría ontológica Hipostatizar La producción Y elevarla al rango De categoría metafísica Es decir Por ejemplo Naturaleza es producción Como dice cierto Marxismo espinozista Es naturalizar Una categoría social Históricamente específica Bien Con esto Esta frase tan oscura Que por esto Pertenece al texto De Ray Brasier Concreto en el pensamiento Concreto de la realidad Marx materialismo En la extracción Del intercambio Que confío en que Será publicado Próximamente En castellano Si acabo de traducirlo En algún momento Bueno Veo que alguien Me pregunte Desde el punto de vista Filosófico ¿Dónde estaría Marx En la cuestión De que el ser humano Es superior Moralmente Al resto de seres Bueno Como creo que hemos visto A Marx le importa poco Esta forma de abordar El tema O sea No creo que es una pregunta Que se hiciera jamás Porque el humanismo De Marx No tiene nada que ver Con un otorgar Privilegios A lo humano Como algo superior Pero la cuestión Es si podemos distinguir En este punto Moralidad De práctica social Autoconsciente O sea Porque claro Aquí te está refiriendo Con superioridad moral De los restos seres humanos Marx podría tener Evidentemente Como un hombre del siglo XIX Pues en principio Podría tener concepciones Que pueden ser No hay nada No hay nada en Marx Que sea fundamental Absolutamente incompatible Por ejemplo Con una perspectiva Autoespecista Pero eso no implica Que la moralidad Pueda extenderse Al comportamiento De todo animal Supongo O sea Moralidad no implica Una jerarquía Que obligue Que obligue Que unos seres Tengan que esclavizar Y en última instancia Asesinar A otros Para sobrevivir Entonces creo Que la cuestión De la superioridad moral Podría estar planteado De forma algo equívoca Pero en el sentido Del vínculo Entre humanidad Autoconsciencia Pues en el sentido Si Marx Es heredero Del idealismo alemán Y no me parece Un error No creo Que el hecho De que Los De que sea muy problemático Hablar de los Pájaros Como agentes morales Justifique Su exterminio Sistemático O su La forma en que son Enredadas Dentro de la cadena De valorización Bajo el capitalismo Bien Con esto Vamos cerrando Eskerricasco Por la atención Y los comentarios De agradecimiento La siguiente semana Acabamos Este taller Fíjate Que pena Hostia Con lo bien que me lo paso Haciendo powerpoints Aparte de todas Cosas que tengo que hacer En última instancia Esto yo Lo hago Para dos personas Pero bueno Es broma Os quiero a todos por igual Pero eso Pues nos vemos La semana que viene Un abrazo Y que tengáis una buena semana Aún Un abrazo Un abrazo Gracias.